Bueno, increíble la pelota que se le va a Kevin Méndez al punto tal que Méndez termina esbozando una sonrisa por la particularidad de la jugada porque estaba solo y la pelota le pasa por debajo de pie y termina perdiendo el vuelo. Milesi juega atrás para Orihuela, ahí está saliendo Orihuela, entregándola por aquí al lado para Luca Morales, Morales para Bautista Cejas. La marca de la bandeira por aquí al lado, presiona Álvarez, insiste Bautista Cejas, corrió, desbordó en caro, se mandó, ahí está mano a mano. Bueno, Bautista Cejas con Álvarez, tocaron de primera a la busca Guerrero, remate, está, gol, 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 de Torque Ceballos para mí. A los 17 minutos de este primer tiempo, encuentra el primero de la tarde, el equipo ciudadano, Torque se pone en ventaja, señoras. Y señores, con gol de Ceballos definitivamente, o Milesi, uno de los dos fue, fue Milesi. Morales para mí. Morales, 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 Morales finalmente entonces, Morales finalmente entonces el autor del gol, el pedido de disculpas de Morales para los hinchas de Defensor Sporting ahora, gana Torque 1 a 0 aquí en el Francini Mauro. Bueno, un golazo de City Torque, la realidad es que es una gran jugada con el sello del equipo ciudadano, con varios toques, que dejó parada la defensa violeta, que terminó con una pared perfectamente para Lucas Morales, que ingresó, que subió y que tuvo una notable definición contra el parante izquierdo de Dufour. Se pone en ventaja el equipo visitante aquí en el Francini. Un golazo de Cololó. Sport 8.90. Va a llegar el córner desde la derecha, ubica la pelota Méndez, trepa Mayo, Barrios va, sube Rocha, se queda un poco más por detrás Elizar y el argentino, centro de Méndez, Espérate en el área, gol, 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 Barrios, gol, Margarida y Zubia, gol. El Defensor Sporting, apareció Francisco Barrios, un racimo de hombres violetas en el área rival, llegó Barrios, saltó más que todos y pone el gol del empate a los 38 minutos de este primer tiempo, se empata el partido en el Francini, están y no uno. Bueno y la alegría del hincha violeta que veía como su equipo no hacía un buen partido, pero que hace algunos minutos había inclinado a pura ganas el juego sobre el campo de City Torque. Un tiro de esquina, una pelota entreverada, no logró sacar ese balón la línea defensiva de City Torque y apareció Barrios, el de la cantera violeta, para resolver con su botín derecho y empatar el partido aquí en el Parque Rodríguez. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Casi 42, tenemos ya de la primera parte del partido 1 a 1, se va a adelantar Allende, el centro de Allende, el cabezazo de Guerrero, ¡gol! 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 ¡Gol de Torque lo hizo Guerrero! A los 42 minutos del primer tiempo, que solo saltó, que solo cabeció Guerrero. Otra vez Torque al frente, 2 a 1 ante la viola, Guerrero lo hizo. Bueno, se volvió a dormir la saga violeta. Increíble, ¿no? Porque el defensor lo había empatado, le había costado. El equipo ciudadano había generado rápidamente un par de situaciones. Y en este centro, nuevamente al medio del área, apareció absolutamente solo Guerrero. Cabeció con su parietal izquierdo, la pelota se le metió contra el parante, al arquero Dufour. Lo gana City Torque aquí en el Francini. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Va saliendo con la pelota ahora Cartagena. Domina Cartagena. Corre por el esférico. El número 6. Insiste Cartagena. Busca sacar el centro para este lado. Pica Allende por el medio. Va Allende. Va. Gol. Gol. A Barga de Subián. Gol. Gol de Torque. Lo hizo el chileno. Apareció Marcelo Allende. La corrida de Palacios por derecha. Se la sirvieron al chileno. Y a dos minutos del final. Torque eriquida el partido, señoras y señores. Va a ganar el equipo de Román Cuello. Allende lo hizo. Torque 3. Defensor Sporting 1. Bueno, una muy buena jugada rápida al estilo City Torque. Después de una acción ofensiva donde el defensor estaba volcado con todos sus jugadores. Producto de la desesperación del equipo violeta. Y bueno, una acción muy interesante de City Torque que culminó con esta pelota hacia el medio. Y la definición del chileno Allende volcándose en el juego ofensivo para liquidar el partido. Y el equipo ciudadano encontrar su primera victoria en el campeonato. Golazo de Cololo. Sport 8.90.